Estamos hablando hace un momento del sueño, de cómo tener un buen sueño, una buena calidad de vida y para eso es importante también practicar algo de ejercicio. Ejercicio como la alternativa que tenemos hoy, CrossFit, que nos va a estar hablando un instructor de CrossFit, Freddy Ramírez Faro. Bienvenido a nuestro programa, Freddy. Freddy, ¿qué hay? ¿Cómo le va? Muchas gracias, ¿cómo estás? ¿Qué ha ido? Un placer. ¿Cómo dormido todavía? No, no, no. El aplauso, el aplauso, el aplauso. Aquí, aquí. Mañana es el día del sueño, no hoy, Freddy. Ok, ok, ok. Freddy, CrossFit, para los que no conocemos mucho del tema y de las disciplinas, sobre todo deportivas, ¿exactamente qué es? ¿De qué se trata y cómo se practica? Bueno, el CrossFit fue inventado por las fuerzas especiales de Estados Unidos, ¿sí? Para que, por así decirlo, los militares entrenaran en sus tiempos libres y a la gente le encantó, ¿sí? Como lo ven en las imágenes, es algo que se está tomando el mundo, es un ejercicio de tipo funcional, es decir, los gimnasios convencionales han quedado en el pasado y ahora estas nuevas técnicas de entrenamiento están marcando la parada, por así decirlo. ¿Cuáles son los equipos, los equipos, las máquinas, los implementos que se utilizan en CrossFit? Bueno, básicamente para el CrossFit no se necesita nada tu cuerpo, es funcional, pero ya cuando es a nivel competitivo sí necesitas algunos implementos como las pesas rusas, el peso olímpico, los balones medicinales, los lazos especiales o las guayas y hay una serie de implementos que te van a ayudar a lograr objetivos más rápidos tanto en tu cuerpo como a nivel de entrenamiento. En imágenes estábamos viendo esos equipos tan grandes, esas pesas tan grandotas, con tantos kilos, pero una persona normal del común puede llegar a practicar CrossFit. Claro que sí, es un proceso, un proceso para llegar a alzar determinados pesos, aunque, por ejemplo, nosotros entrenamos muchas mujeres y a las mujeres no les gusta estar tan grandes, entonces lo que hacen es pesos más pequeños, trabajan con el mismo peso del cuerpo, pero el CrossFit puede ser adecuado de acuerdo a cada persona y de acuerdo a cada objetivo. El CrossFit tiene definitivamente un nicho, o sea, esto es para gente joven, mujeres jóvenes y hombres jóvenes, la gente ya más adulta, creo que le queda un poco difícil el CrossFit con base en lo que estoy oyendo, Depende cómo lo practiques, porque es que aquí en Colombia se está implementando hasta ahora, y ahorita lo estamos certificando a nivel internacional, entonces cuando es certificado te van a enseñar bien cómo empezar, cómo empezar un proceso para que te puedas lograr tus objetivos rápidos, no te vayan a lesionar, entonces ese es el problema, que hay gente que no lo sabe hacer bien, entonces de pronto cuando es una persona de edad adulta y lo ponen a hacer muchos ejercicios que no pueden hacer, pues entonces vienen las lesiones, entonces lo que estamos tratando de hacer es que esto se certifique de que sea algo serio, de algo que se implemente y que cualquier persona, hay CrossFit para niños también. ¿Ah, sí? ¿Y no hay problemas de pronto que se queden pequeñitos? Porque eso es una preocupación de los papás. No, a los niños no los ponemos a alzar pesos, por ejemplo. Ah, sin pesos. Los ponemos a hacer ejercicios de tipo funcional que van como agilizando el proceso de crecimiento, por el contrario. Claro, pero yo insisto mucho que este tema, a los adultos contemporáneos de pronto el tipo de ejercicio serán un poco diferentes y de menos esfuerzo, porque el CrossFit tiene que ver, según veo también las imágenes, mucho de fuerza, ¿no? Sí. Mucho de templanza, ¿no? El CrossFit es una mezcla entre fuerza y rapidez, ¿sí? En el ejercicio convencional, en el entrenamiento convencional de antes, tú estabas acostumbrado a alzar pesas, pero era un cuerpo muy grande y lento. En este caso es lograr combinar la resistencia, la fuerza, la potencia y la velocidad, conservando un cuerpo rápido. Por eso le gusta tanto a la gente desde edades muy pequeñas hasta edades avanzadas. ¿Y es una combinación también relacionada con la alimentación sana? Claro. Porque obviamente, aparte del ejercicio, me imagino que viene una dieta con suplementos especiales, ¿no? Eso es de acuerdo a lo que cada persona quiera lograr, pero normalmente tú lo puedes lograr sencillamente entrenando juicioso y comiendo bien, comiendo sano, comiendo limpio, como decimos nosotros. Pero hay muchas personas que les da miedo entrar a practicar de pronto estas disciplinas que requieren mucho esfuerzo y resistencia. Una persona que nunca haya practicado deporte, nunca haya ido a un gimnasio, no haya salido a tratar ni siquiera 15 minutos, ¿puede comenzar con el CrossFit? Claro que sí. ¿Sí? Hay ejercicios muy sencillos con los que las personas pueden empezar un proceso de acondicionamiento que lo llamamos nosotros, el cual se puede demorar una semana, dos semanas, depende del cuerpo, ¿sí? No todos los cuerpos son iguales. ¿Qué es el error con los gimnasios convencionales? Que creen que todo el mundo es igual, entonces los llevan y alcen muchos pesos. La misma rutina. La misma rutina. Entonces acá en este caso, tu cuerpo es distinto al de él, al de él, al de él. Todos los cuerpos son distintos, hay que enseñarlos, hay que escuchar el cuerpo, hay que saber cómo se comporta, cómo funciona, y de acuerdo a eso también, ¿qué es lo que necesita ese cuerpo? Hay un tema también interesante, Freddy, es que en el afán a veces comercial de las disciplinas de gimnasio, no se previene a algunas personas que de pronto tienen algunas falencias físicas, y entonces por el simple hecho de matricularlas y decir, venga, nunca se les pide o se les hace un examen, un diagnóstico. De rodilla, espalda. Exacto, un problema óseo muscular, nervioso, qué sé yo. ¿Ustedes regularmente advierten esto, que la persona venga por lo menos con ese tipo de precauciones o prevenciones? Es un error gravísimo lo que están haciendo, porque precisamente si la persona sufre de algo, si tiene alguna patología, se la aumentan, ¿sí? Claro. Entonces si sufre de hernia discal o lo que sea, se la aumentan. O cardíaco también. O cardiovascular. Entonces lo que hacemos nosotros es primero hacer una valoración física, pues porque no somos médicos, pero obviamente hacemos una valoración física en la cual miramos el comportamiento del cuerpo de la persona. Entonces eso tiene un tiempo más o menos de dos, tres clases en la cual vamos mirando cómo se comporta, no le ponemos a hacer sobrecargas, lo ponemos a hacer ejercicios muy sencillos, cuando ya sabemos esa patología que tú me dices o que hay problemas de rodilla, problemas de columna, sabemos qué es lo que tiene que trabajar el cuerpo. Si tú tienes problemas de hernia discal o lo que sea, pues obviamente no puedes hacer ejercicios abdominales. Buscarás otras formas. Sí, uno busca el camino. Entonces la especialidad de nosotros es crear esos cuerpos fitness de acuerdo a la necesidad de cada persona. Eso es como en los casinos profesionales. Si la persona no puede hacer sentadillas, pues ¿cómo lo vamos a poner a hacer sentadillas? Freddy, pues del dicho al hecho, como dice Hernán, tenemos aquí unos cinco o seis pasos y vamos a hacer una demostración, pero tenemos informática. Pues hoy estamos mostrándoles a ustedes la técnica del CrossFit, ejercicios de alta intensidad para mejorar el tono muscular. Estamos con Freddy Ramírez Faro y unos acompañantes. Freddy, ¿quiénes te están acompañando? Creo que no tienes micrófono en este momento. Si me prestan el de mano, por favor. A ver, ¿quiénes están por aquí con Freddy? ¿Tu nombre? Camilo Tejana. ¿Camilo Tejana? Pues soy instructor en el gimnasio de CrossFit. ¿Y hace cuánto tiempo eres instructor? Ya hace más o menos dos años. ¿Dos años? Perfecto. Y por aquí continuamos con... Andrés Ayala. Andrés, ¿desde hace cuánto practicas CrossFit? Hace exactamente tres años. Tres años. ¿El más antiguo quién es? Freddy y yo. ¿Tú? Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces ahorita? A ver, yo me atravieso por aquí. Yo no los quiero tapar mucho porque las televidentes ya sé que están emocionadas. ¿Qué vamos a hacer ahorita en vivo? Bueno, vamos a hacer algo muy sencillo porque pues obviamente tenemos estos implementos que trajimos nomás. Entonces lo que vamos a hacer es un circuito muy sencillo. El CrossFit, como te explicaba, se trabaja por circuitos y no por rutinas. Entonces vamos a hacer un circuito muy sencillo y vamos explicando algunas cositas de lo que nosotros hacemos. ¿En clase más o menos cuánto dura un circuito? Hay watts que se llaman Workout Day de CrossFit que pueden durar 20 minutos. ¿Tan cortico? Y tú quedas lista. ¿Qué agotada? No, sí, yo alcancé a practicar durante un mesito de los días. Entonces, pero ya por ejemplo en los Open, que es en Estados Unidos, hay competencias de una hora. Hay personas que se lo toman muy a pecho, son muy competitivas. Nosotros no lo tomamos a pecho. Ustedes, por ejemplo, pero ¿una persona del común tiene que competir con quién? ¿Con el contrincante, con el amigo o con uno mismo? Con sí mismo. Con uno mismo. Sí. Perfecto, entonces arrancamos de una vez, Freddy. De una, claro que sí. Yo les dejo todo el espacio libre por acá. Muchas gracias. Y me llevo el micrófono. Chao. 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 ¡Vamos! 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 ¡Freddy! ¿Qué es esta demostración? Yo estaba aterrada con todo. Ven para acá. Y vengan todos para acá. Explicamos así rápidamente cuáles fueron todos los movimientos que hicimos durante este circuito. Tomas el aire. Si quieres pueden traer agüita por favor para nuestros invitados. Que obviamente, claro, es entendible que estén agotados. Freddy, ¿ya puedes hablar o necesitas un airecito más? Un poquito de agua. Un poquito de agua. Mientras la traen, ¿cuántos ejercicios alcanzaron a hacer aquí como en tres minutos? Más o menos 15. 15 ejercicios. Aquí también se trabaja en equipos o en parejas. Y eso creo que hace que uno rinda más porque uno jala al otro. Sí, claro. El crossfit es muy competitivo. Entonces, cuando ya uno empieza en las competencias, no quiere alcanzar al que va adelante. Sí. ¿Ustedes han competido ya en diferentes campeonatos? Sí. Pues actualmente en Chía tenemos un campeonato interno. Gracias. Tenemos el agüita. De crossfit. Entonces, en el gimnasio nuestro hacemos competencias y ahorita queremos participar en los nacionales de crossfit. En los nacionales. Por aquí yo te dejo un ratito para que te tomes el agüita y le pregunto a los compañeros. ¿Tú has participado en algún campeonato hasta el momento? No, ninguno. Solo internos en el gimnasio. Internos en el gimnasio. Sí. ¿Y tienes aspiraciones de entrar a participar en campeonatos? Sí, la idea. Nos estamos preparando muy fuerte. Pues en el gimnasio yo soy de las personas como más mentalizadas, más, en que más se esfuerzan, en que más se sacrifican. Ajá. Porque ya como he hablado con ellos, queremos formar un equipo, el cual puede ir a representar el gimnasio y participar en los campeonatos nacionales. ¿Cada cuánto hacen campeonatos nacionales aquí en Colombia? Cada año. ¿Cada año? Una vez al año. ¿Y los internacionales? Los internacionales que son los crossfit games también son cada año. Ajá. Por aquí le pregunto, mientras te tomas el agüita, ¿qué es lo más difícil de comenzar a practicar el crossfit? No empezar. ¿No empezar? Sí, claro. ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación más grande? La motivación más grande es verse uno atlético, funcional. Ajá. Yo en mi parte cojo el crossfit para mi profesión, soy peleador. Ah, ok. Ellos son mis entrenadores y esa es la parte física y funcional la que hago para subirme a las aulas. ¿Cómo qué cambios empiezas a notar? En el cuerpo físico. La resistencia física, la agilidad, uno ya se vuelve más hábil, la parte funcional, uno ya se vuelve más dinámico. Más dinámico. Te dejo respirar otra vez porque yo veo que están agotados. Freddy es el que está como más relajadito, el que menos suda. Freddy, ¿dónde los pueden encontrar a ustedes? Si yo estoy de pronto interesada en practicar crossfit, ¿dónde los encuentro? Bueno, es muy sencillo. Tenemos una página que es www.300mmha.com. Ahí están el celular, el WhatsApp, todas las redes sociales. Inclusive podemos ir a la casa de las personas, hacemos domicilio, sí. ¿Y ustedes llevan absolutamente todo o uno debe tener las cosas en la casa? Pues como te decía, todo es un proceso, obviamente no les vamos a ayudar, ¿no? Se echan la pesa a la mano. No 30 kilos, sino lo que hacemos es empezar con implementos más suaves, ¿sí? Que les ayuden a obtener un buen rendimiento físico. ¿Con objetos que tengan en la casa? Sí. Si te diste cuenta, hay ejercicios que nosotros no utilizamos en ningún implemento, sino los hacemos, pero el crossfit de una de las bases es que tú nunca paras, si te diste cuenta. Sí, claro. Entonces, ese es el cardiovascular que junto con la resistencia física y con la potencia y el peso es lo que te hace a ti lograr resultados en tu cuerpo. Entonces, cuando vamos a las casas, les hacemos ejercicios muy puntuales que les sirven para lograr los objetivos rápidos. Eso es clave, porque además de notar los cambios físicos en el cuerpo, verse más tonificado, más marcado, también estamos ayudando a la resistencia del corazón, a tener un mejor bombeo de sangre. Sí, es que lo que pasa es que, imagínate que en los gimnasios convencionales estaban dedicados a fortalecer los músculos que se veían bonitos, ¿sí? Pero resulta que el músculo más importante que es el corazón estaba descuidado. Sí. Acá en el crossfit estamos totalmente enfocados en trabajar la parte cardiovascular y eso te ayuda a mejorar todo en tu vida, ¿sí? Desde salir a trotar, desde salir a caminar, por eso se llama entrenamiento funcional y el crossfit está dentro de ese entrenamiento. Y sabes que además el cuerpo se ve más bonito, porque se entrena parejo. Muchas veces cuando se hace ejercicio en el gimnasio solamente se enfocan en la parte superior, por ejemplo, a los hombres y quedan como un conito. Aquí como son ejercicios tan completos, el cuerpo se ve más armonioso. Esa pelota, ni qué decir cuánto pesa, ese balón medicado. 10 kilitos. 10 kilitos, ustedes lo levantan con una facilidad. Freddy, muchísimas gracias por habernos acompañado, a tus compañeros también y pues deseamos lo mejor para ustedes aquí en los campeonatos nacionales y por qué no los internacionales. Muchas gracias. Bueno.